Di lo que quieras como quieras con Festival, encuentra stickers con las mejores frases, coleccionalos, son 100 diseños y además si encuentras el sticker dorado podrás ganar un iPhone 11 64 GB. Di lo que quieras como quieras con Festival, encuentra stickers con las mejores frases, coleccionalos, son 100 diseños y además si encuentras el sticker dorado podrás ganar un iPhone 11 64 GB. Gracias por ver el video.